Música Llega a 306 Radio, el primer programa que ayudará a madres y padres en temas relacionados con la gestación Primera infancia, crianza y maternidad Formando niños felices y así aportar para construir una mejor sociedad desde casa Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana Aquí comienza SOS MAMÁ Gracias Muy buenos días, les damos la bienvenida de nuevo a nuestro programa SOS MAMÁ Hoy como todos los lunes nos reunimos una vez más deseándoles un feliz lunes festivo En el primer festivo de julio, ya empezamos, mes nuevo Bueno, hoy les quiero hacer una invitación muy especial por parte de MAMÁ INFORMADA Que es la organizadora del primer concurso de fotografía y exposición Colombia, mi sala de lactancia Y sus aliados Hoy contamos con Tatiana Navarro, quien nos va a profundizar más sobre el tema Tatiana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, qué gusto saludar a todos los oyentes Muchísimas gracias Tatiana, qué rico que nos acompañes hoy Sobre todo con este tema tan importante Que es como visibilizar la lactancia en público, ¿no? Cuéntanos qué es este proyecto Háblanos un poco de él y cómo podemos participar Ok, bueno, les cuento que en Colombia nace el primer concurso para incentivar, motivar, empoderar a la mujer lactante colombiana Visibilizar y normalizar la lactancia materna Por el mismo hecho que hemos perdido ese proceso biocultural que se transmite de tradición, de generación en generación Queremos volver ese rescate de la lactancia y recuperar esos espacios donde la madre pueda amamantar en público Como debe ser a libre demanda Es común ver a madres dando biberón Pero no es común ver a madres en el transporte público, en las calles, en los aeropuertos, en el metro de Medellín En el transmilenio, bueno, plazas de mercados amamantando en público Entonces queremos rescatar esta tradición que solo se aprende viendo Esta es la manera en como aprendemos de lactar El referente del concurso se sitúa en España donde tiene la versión número 25 Y en Colombia estamos junto con un grupo de voluntarias extraordinarias creando este concurso Sí, sí, lo que dices es muy cierto, ¿no? Digamos que la lactancia materna en público es incluso mal vista para muchas personas, ¿no? O sea, en público puede pasar infinidad de cosas menos dar pecho Entonces la idea es esto, visibilizarlo Cuéntanos cómo podemos participar Bueno, el concurso está dirigido a madres lactantes que vivan en el territorio colombiano Pueden ser venezolanas, argentinas Lo importante es que vivan en el territorio colombiano Que la fotografía se realice en cualquier espacio de Colombia Las madres deberán ser mayores de edad Es importante mencionar que las madres pueden presentar un máximo de cuatro fotografías La inscripción se puede realizar online En el fanpage de Mama Informada Facebook En la cuenta de Instagram Mama Informada En la biografía Ahí se encuentra el enlace Disculpen el hachí de mi hijo En el Instagram de Colombia Mi Sala de Lactancia Ahí podrán encontrar el link con el formulario para que se inscriban Y para que conozcan las bases del concurso El tema, el formato, el tamaño Como pueden ver en las redes Porque ustedes son uno de nuestros patrocinadores Sos Mamá Nos enorgullece que ustedes sean parte de este gran esfuerzo Porque solo un esfuerzo en conjunto puede lograr la normalización de la lactancia Ustedes verán en la cuenta de Sos Mamás Y en la de los colaboradores La fotografía de la ficha oficial Que es una madre amamantando en un cafetal Ella es miembro del grupo de apoyo Mama Informada La Cancia Materna Colombia Y ella es nuestra modelo Nuestra modelo amamantando en el cafetal a su bebé Les puedo contar que el concurso tiene reunido tres millones y medio en premio Que van a ser repartidos en los tres primeros puestos Pero en realidad hay diez fabulosas ganadoras Porque estas diez fotografías se convertirán en exposición itinerante Que viajará durante todo 2018 a 2019 Hasta la próxima versión del concurso La primera exposición se realizará en la Universidad del Bosque Del primero al 7 de agosto en la Semana Mundial de la Lactancia Materna Posteriormente se mudará a la Universidad Militar Y continuamos en conversaciones con otras instituciones Para que la exposición siga mudándose a diferentes espacios Ya sea académicos, culturales, parques Bueno, la idea es esta Que siempre esté bien viajando en la exposición Perfecto, muchísimas gracias Te queríamos preguntar Son diez ganadoras Cada una tiene derecho a subir cuatro fotografías Se escogerá una por participante, ¿verdad? Sí, bueno Puede resultar que una participante pueda entregar dos fotografías muy buenas Los jurados se encargarán de elegir Por ello se les permite enviar cuatro fotografías Entonces digamos que esta ardua tuarea Y difícil además Será por parte de los jurados Que estaremos presentando Durante el mes de recepción de fotografías Es importante recalcar Que las fotografías se reciben A partir de hoy Hasta el 22 de julio A las 11 y 59 de la noche Entonces para que no se les vaya A perder esta fecha Porque los jurados tendrán tres días Ya próximamente les estaremos compartiendo Los nombres de los jurados Por las redes también de Sos Mamá De quienes nos estarán ayudando En esta tarea tan importante Listo Tatiana, muchísimas gracias Igual vamos a difundir más esta información Como lo dices tú En nuestras redes sociales En las redes de Mamá Informada Y de los aliados que estamos contando En este concurso tan importante Y primero pues que vamos a tener en el país Entonces esperamos que todas se unan Que todas participen Y que sea un éxito total ¿No? Esperamos lo mejor de esto Para realmente visibilizar La lactancia materna Que pues aparte de que es un privilegio Que tenemos Es natural ¿No? Es de Del mundo animal Entonces Exacto Súper bienvenidas a todas Para que nos acompañen Para que participen ¿Nos quieres contar algo más Tatiana? No Finalmente agradecer A todas las personas Que nos están apoyando A mi grupo de voluntarias Que están haciendo un trabajo extraordinario A todos ustedes Que se han aliado Entre la Sociedad Colombiana de Pediatría World Vision Bueno Organizaciones muy importantes Que defienden la niñez colombiana Y su nutrición Entonces estoy muy feliz De poder invitar a todas las madres Participen Los premios están geniales Geniales Dios les bendiga Y que tengan un excelente programa Además que el tema está buenísimo Muchísimas gracias Tatiana Igual los micrófonos aquí Están siempre abiertos Para dar toda la información Y los nombres de los jurados Los ganadores y demás De este concurso Un abrazo para ti también Y gracias por acompañarnos Bueno Aquí sí hay leche Hasta pronto Chao Gracias Bueno Entonces las invitamos a todos Que no se les olvide participar A partir de hoy Lunes 2 de julio Hasta el 22 de julio Están recibiendo las fotografías Se vale en cualquier sitio público Parque Transporte Museos Bibliotecas Donde ustedes deseen Tomar estas fotografías Y bueno Ahora sin más Demosle bienvenida Al tema del día Crianza Maternidad Gestación Primera infancia Este es nuestro tema del día En SOS Mamá Bueno Nuestro tema del día Es el porteo Es un tema que A pesar de que es ancestral Es poco conocido En ciertas familias No le hemos dado La visibilidad Que debe tener Siendo un tema Que ya es De muchísimos años atrás En las diferentes culturas Como en las indígenas En las campesinas Y tribus Distintas De culturas A nivel mundial Hacen porteo Pero ¿Qué es porteo? Preguntémosle A nuestra Experta del día Hoy vamos Con el experto Del día Recuerden que Esta sección Es patrocinada Por Aupando Collares De lactancia Y dentición Aquí encontrarán Los mejores collares A la moda Y súper novedosos Dunia ¿Cómo estás? Buenos días Hola Priyanka Buenos días ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la invitación Bueno Recordemos Dunia es asesora De porteo Es miembro fundadora De la Asociación Colombiana De Porteo Y mamá De José Andrés De tres años Bueno Dunia Hemos le inicio Ya a nuestro tema ¿Qué es porteo? Bueno Porteo abarca muchas cosas Porteo realmente Es la acción De contener Y de llevar En brazos O de abrazar A un ser especial En este caso Pues nos referimos Hacia nuestro bebé Cuando nos referimos A porteo seguro Y ergonómico Es cuando utilizamos Un dispositivo Que nos permita Mantener ese contacto En movimiento Y nos ayudamos De un De un portabebé Que Ha sido diseñado ¿Aló? Sí, sí Te escuchamos Sí Ok Te fuiste por un momento Que ha sido diseñado Especialmente Para respetar La fisionomía Y desarrollo Natural Del bebé Durante sus Diferentes etapas Sí Como lo mencionábamos Hace un ratico Dunia El porteo es algo Ancestral ¿No? ¿En qué momento Nos hacen esta pregunta Nos pregunta Grisel ¿En qué momento Se dejó De utilizar El porteo Y utilizar Otros medios Para llevar A nuestros niños? Bueno Más o menos La Esta Esta práctica Se empezó A dejar de lado Sobre los años Mil ochocientos ochenta En donde Se inventó El coche Sí El cual Les hizo creer A las madres Y a las familias Que era mucho más Beneficioso Para nuestros bebés Cuando Pues Un coche No le brinda A nuestros niños Nuevamente Ese contacto Y ese calor Que tienen Al ser llevados En nuestros brazos Ya sobre Los años Setenta Empezó a renacer De nuevo El porteo Se empezó A dar Sobre Pues bueno En la región europea Y Durante los últimos O Diez años Anteriores Resurgió Se puede decir Que esta práctica O se empezó A visibilizar Un poco más En nuestro país ¿No? Dejando de lado El uso De estos cochecitos Pues que En algunos momentos No 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 son tan prácticos Ni tan cómodos Listo Dunia ¿Cuáles son Las ventajas Que tenemos Para Para el bebé Ser porteado? Bueno Las ventajas Y los beneficios Son muchísimos Y nos referimos A A A beneficios Físicos Neuronales Y emocionales Dentro de algunos De ellos Tenemos que Favorece la lactancia Contribuye Al óptimo Desarrollo De la cadera Y de la espalda Respetando Pues como ya te había Mencionado anteriormente Las diferentes etapas Del crecimiento En la que se encuentra El bebé Permite Mantener ese contacto Físico En movimiento Que es tan importante Para nuestros niños Permite conocer El mundo A través de las experiencias Diarias De quien lo portea Adicional Nos da libertad De movimiento Lo que nos da O lo que nos permite Facilitar otro tipo De tareas Al tener las manos libres Y eso nos permite También lograr El equilibrio Entre la vida Entre la maternidad La vida laboral Y la vida familiar Disminuye El llanto Y el cólico En los niños No quiere decir Que si un niño Es porteado Activamente Inmediatamente Va a dejar de llorar O va a dormir De seguido Llamémoslo así Pero si nos ayuda A disminuir Los episodios De llanto De cólico Y nos ayuda A regular El sueño Adicionalmente También previene La plagiocefalia Postural Que es la deformación Del cráneo Que es lo que podemos ver Cuando un bebé Permanece mucho tiempo Recostado En algunos bebés Se suele dar Que su cabecita Se aplana En uno de los dos En uno de los lados O más atentos Más felices Sí, depende Depende La más común Es en la parte posterior Del cráneo Y en otros bebés Se visualiza Hacia los lados Ok Otro de los beneficios Es que hace niños Más atentos Más felices Fortalece El vínculo Del apego Que como ya hemos visto El porteo Tiene Tiene un gran aporte Durante la crisis De angustia Por separación O durante la Durante la exogestación Perdón Ya que le recuerda El ambiente uterino Al bebé Brindando la seguridad Y la calma Que necesitan En mayor parte Del tiempo Nuestros niños Sí ¿Hay un límite De edad Para portear? No Realmente El tiempo Lo determina Cada familia Hay niños Que son porteados Hasta los 4 5 años Aproximadamente No quiere decir Que un niño De 4 o 5 años Va a ser porteados Constantemente Pero Sí tienen episodios Puntuales En donde En donde Requieren los brazos Entonces Es mucho más fácil Llevar un niño Grande En un portabebé Que llevarlo en brazos ¿No? Ya que nos permite Como distribuir Un poco mejor Su peso Ok Tú nos hablabas De la lactancia En portabebés ¿Podemos lactar? Sí Sí En todos los sistemas De porteo Podemos amamantar A nuestros bebés Ya que es una Es Sí Nos permite Una forma práctica Y cómoda Y también discreta Amamantar a nuestros bebés En cualquier parte Ok ¿Hay un tiempo Digamos De tener al bebé Porteando en un día Digamos Límite Es decir No lo portees Más de 3 horas Seguidas O una hora O hay algún Como límite Digamos No No Realmente También queríamos Preguntar ¿Dónde no es recomendable O digamos ¿Cuál es el peligro De portear En ciertos lugares O momentos? Bueno No se aconseja Portear Cuando hacemos Alguna actividad Física de riesgo O algún deporte En donde 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 se produzca Un efecto rebote Muy pronunciado Llamémoslo así No se aconseja Montar bicicleta Mientras porteas Sumergirse Con el bebé En brazos O siendo porteado No se aconseja Utilizar un portabebé Por ejemplo En un vehículo En un transporte particular Un portabebé Nunca va a reemplazar La silla de bebé O las sillas para niños En transporte público En días pasados Me hacían esa pregunta Lo que se aconseja Es decir Si una mamá Necesita transportarse Con su bebé Le facilita un poco El hecho de subirse Al Hablemos de un bus Al tener las manos libres Y poderse Sostener Pero ya en el momento En que la mamá Se sienta Lo aconsejable Es que Baje al bebé Del portabebé Y lo lleve En sus brazos ¿Por qué? Porque ante un eventual Accidente Perdón Ante un accidente La cabeza del bebé Puede ser golpeada Por la quijada De la madre O del porteador Y esto es uno De los huesos Más duros De nuestro cuerpo Y podría ocasionar Graves lesiones Sobre la cabecita Del bebé ¿Quiénes pueden Portear? Todos Todas las personas Pueden portear Siempre y cuando No haya una condición De salud Que lo impida ¿No? Pero Incluso hay casos En donde En donde personas Con algún tipo De discapacidad Pueden portear A sus bebés Entonces Esto ya es Otra rama Al porteo Que llamamos Porteo adaptado Y es el porteo Que teniendo en cuenta Las condiciones De salud Del porteador Se elige Un sistema Adecuado A esta Viada Llamémoslo así Y bueno Hablando de esta De elegir Los portabebés ¿Cómo elijo El mejor portabebé Que se adapte A mí Y que se adapte A mi hijo Y digamos A mi núcleo Familiar más cercano Esposo Abuelos Tíos Bueno No sé ¿Cómo puedo Elegir el mejor Portabebé Que se adapte Como a mis Necesidades? Bueno Lo que siempre Aconsejamos Es que Antes de comprar Un portabebé La familia Se asesore De un profesional O de un experto En el tema Porque lo que No Lo que te sirve A ti Puede que no Le sirva A otra familia En el caso De recién nacidos Y bebés Hasta de 3 4 meses Aproximadamente Se aconseja Un portabebé Que brinde Un ajuste Punto por punto Del cuerpo Del bebé Y una correcta Sujeción Este tipo De portabebé Son los Fulares Elásticos Fulares rígidos O bandoleros Sí 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 Síguenos Ah bueno También habíamos Estaba yo Revisando Que una de las Ventajas Que es Portear Es Bueno Cuando ahorita Diana nos hablaba De Dunia nos hablaba De riesgos Digamos Para un porteador Estaba yo leyendo Yo pues tengo Un problema Leve en la columna Entonces Investigué Y decía Que una de las Ventajas También era Que fortalecía Los músculos Lumbares Para poder Portear Dunia nos Estaba contando De que debe Ir el niño Porteado Punto por Punto Asegurado Para Pues para Tener la seguridad De que él Esté bien Al igual que Nosotras ¿Qué otras Medidas de seguridad Debo tomar Para poder Portear? Bueno Que el bebé Quede con Aparte de que Quede con una Correcta sujeción Para que se Mantenga esa Posición ergonómica Debemos verificar Que sus vías Respiratorias Siempre estén Despejadas En un bebé Que no tenga Que no tenga Control cefálico Brindar ese O que se encuentre Dormido Brindar ese Control cefálico Bueno Dunia Nos estás hablando Del control cefálico Y tener las vías Respiratorias Despejadas En Bogotá Es bastante común Que los bebés Vayan en Portabebés Con las cobijitas Encima Tapaditos Abrigados Para que no Nos vaya Como a Entrar tanto Viento ¿Qué otra Medida Debemos tener Aquí Digamos En cuanto A estas Cobijas O esta Protección Que tenemos Nunca Debemos Abrigar Por completo A un bebé Al punto Que no Tengamos Una visión Permanente Sobre él Hay artículos De porteo Que nos Permiten Mantener Abrigado Al porteador Y al bebé También Hay algunos Abrigos De porteo Hay algunas Capitas Que tienen Unos Espacios Para que la mamá No pierda Ese contacto Visual Que te acabo De mencionar Pero si No hay que Abrigar Por completo Tanto que no Tengamos Esa Visión Permanente Y constante Sobre el bebé Ok Bueno También le vamos A dar la bienvenida A nuestra segunda Invitada Ángela Cruz Ella es asesora De maternidad Y porteo Dula Y fotógrafa De familia Ángela Buenos días ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Muy bien Gracias Bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos Ángela ¿Cuál es el riesgo De utilizar Un portabebé Falso? Pues mira Básicamente Pues que Que lo que llevas En estas telas ¿Cierto? En el portabebé Es Digamos Bueno Hablábamos De los portabebés Falsos Son muchas De pronto Compañías O entidades Que no Están certificadas Como debe ser Una empresa O de Portabebés De esto Nos puede también Ayudar un poquito Dunia Tú eres certificada Por la asociación Deporteo Está bien El bebé ¿Cierto? Entonces Quedó El bebé Amarrado Una de sus piernas Y bueno Sí Cuéntanos un poquito Como Qué pasa Cuando utilizamos Un portabebé Que no está Avalado Que no está Regido Digamos Por estas Normatividades Que debe tener Para saber Que nuestro bebé Va a estar seguro Y que nuestra salud Tampoco se va a implicar Y cómo podemos diferenciar Un portabebé falso De un portabebé Que está Pues registrado Que está Certificado Volves a repetir la pregunta Porfa Sí Te preguntaba Que cómo podemos Distinguir un portabebé Falso De un portabebé Certificado Bueno Lo que estábamos leyendo También hace unos días Aparte de De los portabebés Sobre los portabebés Es que Hay que diferenciar Un portabebé De un cargador El cargador Por lo general Lo distinguimos Porque el panel Es más pequeño Entonces las piernitas De los bebés Van a quedar Colgando Y el panel Digamos De una mochila Ergonómica Sus piernas Van a estar abiertas Como en 90 grados Que va a proteger Que nuestro bebé Este Como con las óptimas Condiciones Para ser porteado Y nuestra Columna También También lo podemos Identificar Cuando Son telas Muy Digámoslo Muy licradas Y los compramos En sitios Que no están Certificados Hay diferentes Portabebés Está la bandolera Que por lo general Es una que se lleva A los lados Esta también Tendría que mirarlo Ya con un asesor Porque pues El peso del bebé Se va a llevar A un solo lado Y tenemos Fula rígida Fula rígida Fula licrada Mochila ergonómica Mai Tai Dunia Háblanos un poquito Como de las características De estos portabebés Bueno Ahorita estabas Hablando Ángela Tenemos unos problemas De comunicación Estabas hablando Sobre la importancia De cómo identificar Un portabebé Falso O un portabebé Que no cumple Con las características Para ser un muy buen Portabebé Para no poner en riesgo A los niños Sí, correcto Desafortunadamente En el mercado Estamos encontrando Marcas Que no cumplen Con las normas Internacionales Para fabricar Un muy buen Portabebé Esta problemática Se está viendo Más que todo En el tipo De portabebés De fulares elásticos Algunas empresas Creen que solamente Es coger una tela Licrada Que era lo que Mencionabas ahorita Y hacer un fular Sí Hola, ¿me escuchaste? Sí, sí, perfecto Y hacer un fular Estas telas Deben cumplir Con Con Un gramaje Específico Para que tenga Esa elasticidad Para que tenga La elasticidad Adecuada Y nos brinde Un muy buen ajuste Sobre el cuerpo Del bebé Vamos a encontrar Unas telas Que son demasiado Licradas Que cuando tú Por ejemplo Las pones Contra Contra una ventana Puedes ver A través de este Ese es un indicio De que no es Un buen portabebé También por ejemplo En el caso De estos portabebés Deben tener Bordes definidos Deben tener Una marca De fabricante Deben venir Acompañados De un manual De unas instrucciones Pues que te den Esa seguridad O que te den La pauta Para poderlo Identificar ¿No? Y siempre 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 Ir acompañado O acompañar Esta compra De una asesoría Para su correcto Uso Porque de nada Nos sirve tener Un portabebé Que ha sido diseñado Para ser económico Si no lo sabemos Usar correctamente Sí Ahora sí Háblanos un poquito Como de estos Portabebés ¿Qué tipos De portabebés Y como sus Características De cada uno De ellos Para las mamitas Que hasta ahora Están como incursionando En este En este mundo Del porteo Bueno Tenemos dos Como te mencioné Tenemos los portabebés De la primera etapa Que son los Fulares rígidos Fulares elásticos Y bandoleras Los fulares elásticos Son unos portabebés Que se pueden usar Desde recién nacidos Y solo Hasta los nueve Kilogramos de peso Aquí también Hay como Como Podemos encontrar Como una Característica De los portabebés Que no son No son Los más Los más Adecuados Y es que También Si una marca Te dice Que un fular elástico Soporta más De nueve kilogramos De peso Desconfía ¿No? ¿Por qué? Porque con el uso De este tipo De portabebés O la tela Con la que Desecha Estos portabebés Va perdiendo Propiedades ¿No? Los fulares elásticos Deben estirar En horizontal Y en dirección Vertical Hacia ambos sentidos ¿Bien? Entonces Como ya sabemos Nuevamente Un fular elástico Se puede usar Desde recién nacido Hasta los nueve Kilogramos de peso Siempre con nudo De tres capas También Para esta primera etapa Tenemos los fulares Rígidos Se puede usar En bebés Prematuros Siempre con autorización Médica Hasta los Dieciocho Veinte kilogramos Ya depende Del fabricante Por lo general Tenemos Fulares Rígidos Que son elaborados Artesanalmente Y otros Que son ya Elaborados En telares Industriales ¿No? La propiedad De este tipo De portabebés Es que Estiran Brevemente O un poco A nivel Diagonal De acuerdo A la forma En la que están Elaborados Estos se pueden usar Bueno Como ya te decía Hasta los dieciocho Kilogramos O fin del porteo Puedes portear O puedes hacer nudos Dependiendo de la necesidad Hay nudos muy sencillos Y hay otros nudos Más elaborados Que puedes usar También a la espalda Y que te brindan Un mayor soporte Y distribución Del peso Por ejemplo En caso De niños grandes Tenemos también La bandolera Es otro tipo De portabebé Que pertenece A la primera etapa Ese también Se puede usar En niños prematuros Y niños grandes Se puede decir Que es un portabebé También muy versátil Porque puedes usar En cualquier momento Con este portabebé Puedes portear De frente Mirando al porteador A la cadera O a la espalda También del bebé Las anillas De las bandoleras Son anillas Que son hechas Especialmente Para este fin Entonces Debes verificar Cuando la familia Compra una bandolera Debe verificar Que sus anillas No tengan uniones No tengan soldaduras No sean hechas Por ejemplo De hierro Estas son hechas En un material especial También tenemos El meitai evolutivo Y la mochila ergonómica Evolutiva El meitai Es como un punto intermedio Entre el cular rígido Y una mochila ergonómica Se compone De un panel central De dos tiras superiores Que se cruzan Cuando tú subes Cuando subes Al bebé Al portabebé Y de un cinturón Con este también Puedes portear De frente Mirando al porteador De la cadera O a la espalda Los meitai evolutivos Se aconseja usar A partir de los tres meses También depende Del fabricante Hay algunos Que sirven Hasta los 18 meses Otros hasta los Dos años y medio Tres años También depende Del fabricante Muchas personas Me dicen Bueno Un bebé recién nacido No puede ser porteado En un meitai No podemos darlo Como un no absoluto O un no rotundo Como ya habíamos hablado El uso Qué tipo de portabebé Ya depende De cada familia Y las necesidades Al momento de portear Lo mismo sucede Con las mochilas ergonómicas Las mochilas ergonómicas Son muy prácticas Son las preferidas Por los papás Ya que es un sistema Que solamente ajustas Por medio de broches Y hebillas Las cuales deben ser Certificadas Y testeadas Mediante pruebas De tracción Sí Con la mochila Digamos que Como nos dices Que es un poco Como más popular Porque es la que más Se asimila Como a la que siempre Vemos en la calle Que es como las colgonas O las cargaderas Que llaman Con esta tengo entendido Que únicamente Se puede cargar el bebé A la espalda O al frente Como nos decía Como nos decía Dunia ahorita Hace un instante Pues lo mejor Es siempre Contactar Con una asesora De porteo O en la tienda Especializada Donde vayamos A comprar Nuestros portabebés A asesorarnos De cuál es El portabebé Más adecuado Para nuestras Condiciones Y para nuestras Necesidades Dunia Te preguntaba Perdóname Yo estaba hablando Hace un instante Sobre la diferencia Entre una mochila Ergonómica Y una colgona ¿Por qué no es recomendable Utilizar colgonas? Que son las que quedan El bebé Como con las piernitas Al aire Ok Porque la posición El bebé Durante sus primeros meses Los huesitos De su pelvis Están en un proceso De osificación Y para que se dé Un correcto desarrollo De la cadera Sus piernas Deben estar En unos ángulos Óptimos Para asegurar Este desarrollo Los ángulos De la Ay perdóname El fémur En relación A la pelvis Debe estar En un ángulo Específico ¿No? Ese ángulo Se da Cuando sus rodillas Están en elevación Y están por encima De su colita Que es contrario A lo que pasa Cuando un bebé Es porteado De manera No ergonómica Que es cuando Sus piernitas Quedan colgando ¿No? Es lo mismo Que pasa Por ejemplo Cuando abrigamos A nuestro bebé En posición Taquito Lo que pasa Es que El fémur Desciende Y al descender El fémur Lo que pasa Es que esta parte Es como un poco gráfica ¿No? Entonces El fémur Al descender Hace que El acetábulo Que su cabeza Del fémur O la cabeza Del fémur ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí Perfecto Ya ves que me llevo aquí Sentí que me había desconectado La cabeza Del fémur Ejerce Una presión Sobre el acetábulo De la cadera Lo que hace Que se desarrolle En un ángulo Más pronunciado No sé si de pronto Me explico Me explico Bien Sí, sí, sí Lo estoy viendo gráfico En mi cerebro Pero sí Más o menos Sí, sí Te logro entender También nos dicen Que no es también Recomendable Porque el peso Del bebé Cae en sus genitales ¿No? Cae en sus genitales Correcto Cuando un bebé Es portado ergonómicamente El bebé El peso del bebé Se distribuye Sobre 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 su cuerpo Al ir Al quedarse Completamente sentado En su colita ¿No? Lo mismo que Ese tipo de portabebés Que no son ergonómicos Por lo general La parte que cubre La espalda Es muy recta Un portabebé Para que sea ergonómico La parte que cubre Su espalda O el panel Como lo llamamos Debe adquirir La forma de tu puño Cuando lo tienes cerrado Me refiero Si tú tienes el portabebé Y pones tu puño debajo Debe adoptar La forma de este Ok ¿Y por qué? Porque la espalda Del bebé En posición ergonómica Va a formar una C Entonces por eso A eso nos referimos Cuando ¿Cuál es la posición Ergonómica adecuada? Espalda C Y piernitas Y colita En M Esa C O sífosis Se va perdiendo A medida que el bebé Va creciendo Y que va cumpliendo Ciertos hitos En su desarrollo Como es Dar un bote Sentarse Gatear Y posteriormente Caminar Ya a medida Que el bebé Va creciendo Que el niño Que el niño Va creciendo Esta C O sífosis Se va perdiendo De manera natural Y da paso A lo que A lo que es La lordosis cervical O la lordosis lumbar Que son las curvaturas Que tenemos En nuestro cuello Y en la espalda baja Sí El tipo Este tipo Cuando los portavés No son ergonómicos ¿Qué pasa? Que obligamos A que nuestro bebé Este sentado O su espalda Quede completamente recta Lo que genera Pues una sobrecarga Sobre los músculos De su columna Perdóname Sobre los músculos De su espalda Sobre su columna Y también Sobre los músculos De su cuello En el caso De los bebés Que son porteados Face out O de frente Contra el mundo Eso te quería preguntar Porque es muy común También ver Que hay niños En estos Colgonas Que son como Un poquito más Populares Un poquito más comunes Digamos Y facilita Que el bebé Vaya mirando Siempre hacia el frente Te quería preguntar ¿Por qué no es recomendable Llevar un bebé Mirando al frente? Bueno Adicional a lo que Ya hemos hablado De que no nos permite Mantener una correcta Posición ergonómica El bebé Al estar todo el tiempo Mirando hacia el frente Tiene una sobrecarga De estímulos Que quiere decir Que todo lo que pasa A su alrededor O en su entorno Él lo va a captar De manera inmediata Sin tener la oportunidad De de pronto De resguardarse Cuando ya se sienta Muy Como sobreestimulado Que busca Como un refugio Sí, correcto Sí, correcto Que es lo que pasa Cuando el bebé Es porteado de frente Mirando hacia el porteador Yo siempre pongo El ejemplo De cuando 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 los adultos Van a A algún bar O algún sitio Donde hay mucha música ¿Qué pasa cuando Cuando llegan a casa? Escuchan En sus ojos Aturdidos Siempre como Si quedan aturdidos Cierran los ojos Y todo Da vueltas Más o menos Lo mismo sucede Cuando un bebé Es porteado activamente O mucho tiempo En esa posición En esa posición Cuando tú nos hablas De una posición natural Es la llamada Ranita ¿No? Su cuerpito en C Sí, es la misma posición Sus piernitas en M Como ellos vienen En el vientre ¿No? Es la posición natural Con la que ellos Han estado Dentro del vientre Y con la que vienen A Digamos A este momento De portear Dunia ¿Cómo porteo Correctamente? ¿Cómo sé yo Que estoy haciendo Un buen trabajo En el porteo? Que no estoy Lesionando a mi hijo Que no me estoy Lesionando a mí misma ¿Cómo sé que Él está Cómodo? Porque muchas mamitas Dicen No, es que yo lo metí En el fular Elástico Pero él se movía Y se movía Y se movía Entonces yo entendí Que era que Él no estaba bien ahí Entonces lo saqué Porque pues Él no No se acostumbró ¿Cómo sé Y cómo puedo hacer Para acostumbrarlo Digámoslo De esta forma Al fular O a la mochila O a cualquier portabebé Ajá Bueno, entre más temprano Comencemos a portear Va a ser mucho mejor Porque vamos a A empezarles A brindar De manera Más pronta Todos los beneficios De los cuales ya hablábamos De los cuales hablábamos Inicialmente Como es ese contacto Permanente ¿No? Un niño que tiene Un contacto permanente Es un niño Que a futuro Es un niño Independiente Y es un niño Más seguro También hablé Sobre la exogestación Y es ese desarrollo Que se completa Una vez el niño Ha nacido Hasta los nueve meses Entonces Entre más tiempo Lo porteamos Más fácil Va a ser Esa etapa Va a ser mucho Más fácil De sobrellevar ¿Cómo sabemos Que lo estamos Haciendo de forma Correcta? Porque podemos Ver Esa posición Ergonómica De la que hablábamos Muy importante Espáldanse Sus rodillas Siempre elevadas Por encima De su colita Los niños Por lo general Que son Los niños Que son Porteados Son muy tranquilos Y un bebé Que está molesto Lo va a manifestar ¿No? Entonces Un bebé Que está inquieto Que está llorando Puede ser Que algo Le está molestando Y no necesariamente Puede ser El portabebé Puede ser De pronto La ropa Que tenga puesta Que le pica O que de pronto Tenga mucho calor Y algunas mamitas O algunas familias Interpretan El hecho De que De esa molestia Con que no le gusta Ser porteado Son muy pocos Los niños Que de pronto Sienten alguna molestia Al sentirse Tan Tan Cobijados No llamémoslo Apretados Porque un bebé Que es porteado Nunca está apretado Está sujeto Y Son Realmente Son muy pocos En niños Que son Que comienzan A ser porteados Sobre los seis meses Ocho meses O de pronto Un poco Un poco tarde Hay que pasar Por un proceso De adaptación Pero se puede Y se Y se Y se logran Es un proceso En el cual Las familias Deben empezar A portear Por tiempos Cortos Varias veces Al día Y asociarlo Con otras cosas Hasta que El niño Finalmente Le tome Le tome Ese Ese gusto ¿No? Y Y también ¿Cómo sabemos Que es ergonómico Para nosotros? Porque no nos molesta Si tenemos Un portabebé Que de pronto Nos cansa La espalda En el caso De los portabebés No ergonómicos Nuestro cuerpo No lo va a hacer sentir ¿No? Sí Bueno Ahí también Te quería complementar Que el portabebé Cuando el bebé Digamos Está como Porteándose O portearlo Desde muy pequeñitos Desde recién nacidos Que es posible hacerlo El cuerpo También se va Como a adaptar Al peso Porque pues El cuerpo Digamos No va a sentir Como mucha La diferencia Del peso Que cargaba Dentro de su barriguita Y al peso Que ahora está cargando Como en su pecho Entonces digamos Que también Es una gran ventaja Para el cuerpo De nosotras Las mamás Que no vamos De una vez A cargar El peso De un momento Para otro Sino que nuestro cuerpo Ya viene como Acostumbrándose Paulatinamente En estos nueve meses De gestación Y ahora con nuestro bebé En pecho También les quería comentar Ahí con lo que tú Nos contabas Una anécdota De que tú me dices Que hay niños Que es un poquito Más difícil Portear con cierto tiempo Yo porté a mi niño mayor Como hasta el año En ese momento No conocía mucho Sobre el porteo Sobre los cargadores Ergonómicos Y utilicé Estas colgonas Que son muy Comunes Ya después del año Ya me pesaba mucho Entonces dijeron Ya no lo puedo cargar más Y resulta que Hace poco Le compré Mi niño chiquitico Le compramos Un fular Desde los 20 días De nacidos Un fular elástico Y hace como Unos tres meses Compramos la mochila Mi hijo mayor Ama esa mochila Y de ahí Nadie lo baja Siempre que vamos a salir Me dice Mamita Llévame en la maleta En la maleta Méteme ahí Entonces digamos Que no es difícil Como adaptar de nuevo A un niño Con cierta edad Mi niño ya casi Tiene tres años Para que se acostumbre De nuevo a ser cargado Y a estarse pegadito Ahí como Como al corazoncito Y al pecho de mamá ¿Qué recomendaciones tú nos das Para poder hacer un buen porteo? Asesorarse Asesorarse Y tener la oportunidad De probarse Los diferentes tipos De portabebés Que hay Para así poder elegir Con el cual Te sientes más cómoda ¿No? Y el que se adapta A esa etapa En la que se encuentra El bebé Porque muchas familias Su bebé ya está grande Y quieren comenzar A portear Y los más conocidos Son los fulares elásticos Entonces dicen Compremos un fular elástico Pero resulta Que ya por el peso De su bebé No va a ser tan cómodo Entonces en ese caso Por medio de una asesoría Las familias pueden conocer Que hay otros sistemas Como te decía El fular rígido El metayo La mochila ergonómica O la bandolera Que por ejemplo Es un portabebé divino Y que yo aconsejo Tener siempre Como un segundo portabebé Conocen ese tipo De portabebés Y se dan cuenta Que de pronto Aman un fular rígido Porque pueden hacer Múltiple O gran cantidad De nudos O porque definitivamente Se quedan con una mochila Porque papá Es más feliz Porteando al bebé Con la mochila ergonómica Y no con un fular Hay familias En donde tienen Bandolera Y mochila ergonómica Por ejemplo Entonces siempre Lo que aconsejo Es eso Es asesorarse Para que puedan probar Cada uno de los sistemas Y así elegir El que más les guste Te quería preguntar Hay digamos Unos especiales O bueno No especiales Hay unos que son Como más recomendables Para tierras calientes Y otros para tierra fría O todos nos funcionan Digamos Para ambos Climas No Depende Los fulares Por ejemplo Sí Los fulares elásticos Estos anticlimas cálidos Tienden a calorar un poco Por la composición De la tela Ya que tienen Un porcentaje De elastano Que es lo que nos permite Esa Valga la redundancia La elasticidad De la tela Ese componente Es elastano O espándex Entonces Los fulares elásticos En tierra caliente No son tan frescos Como un fular rígido O una bandolera Por ejemplo En un clima extremo Como Como Neiva Un fular rígido Y una bandolera Como te decía Son muy frescos Pero como es Tan caliente Una bandolera Sería una muy buena opción Porque no necesita De una técnica Tan avanzada Como el fular rígido Sino solamente Tú subes al bebé En la bandolera Es un sistema simétrico No lo habíamos mencionado Y solamente ajustas Las anillas Entonces también Es muy rápido De poner Mochilas ergonómicas Se puede decir Que se adaptan A cualquier clima Hay marcas Que tienen Ediciones especiales Para verano Y hay otras Que son elaboradas En el mismo material De los fulares rígidos Que hace que también Sean muy frescas O de pronto O una tela más gruesita Por lo general Son siempre en algodón Que hace que sean Un poco más Más calientitas Entonces como que Las mochilas ergonómicas Son adaptables A todos los climas Ah, súper Entonces es como Sí, porque a veces Bueno, voy de tierra caliente Pero casi que asfixio A mi hijo Ahí con el calor ¿Puedo portear un bebé Que también lo he visto Bastante Un bebé al frente Y un bebé atrás ¿O es recomendable No hacerlo Por la cuestión Del peso De ambos En el cuerpo? ¿El porteo en tándem? Sí Sí se puede hacer Pero debemos verificar La contextura De quien portea ¿No? Como mamás Hacemos muchas cosas Al mismo tiempo Y necesitamos Y buscamos Practicidad Pero también Debemos cuidar Y respetar Nuestro piso pélvico Entonces si de pronto Cargamos un peso Que es superior Al que nuestro cuerpo Está preparado Podemos generar lesiones No solo a nivel De la espalda Sino también De piso pélvico ¿Bien? Entonces es importante Hay como una regla O norma Llamémoslo así Universal De que no puedes Portear Más del 25% De tu peso Ok Hagámosla ahí Como rapidito Yo peso 65 kilos Es decir Podría portear Máximo Un niño De ¿Qué peso? Dame un segundo Que te estoy sacando Aquí El cálculo rápido De 18 kilogramos Ok 18 kilogramos Bueno todos los niños Tienen pesos diferentes Pero debemos un aproximado De unos Tres años y medio Casi cuatro Sí Depende Depende De la contextura De cada bebé Cuatro bebés Perdónme Cuatro años Pero O llevar O el peso se suma Con dos niños ¿No? De pronto Tu bebé pesa De tres años Tu bebé de tres años Pesa Pesa trece kilos Y tu otro bebé Está sobre los seis kilos Entonces ahí es cuando Haces como Como tienes en cuenta Esa Esa regla Esa regla Sí Ok ¿Y puedo portear Si estoy en embarazo? De poder portear Lo puedes portear Pero ya La La Que La persona O sea Ya la mamá Es la que toma La última decisión Y siempre con autorización médica Lo que se aconseja Al momento De portear Embarazada Es que lo hagas Con un portabebé Que no ejerza Una presión Sobre el piso pélvico O sobre el vientre O sea Ese sería Un portabebé No sé Una mochila A la espalda De pronto Pero una mochila Que tú no abroches Sobre Sobre la parte Sí, correcto No abroches Sobre la Sobre la pelvis O sobre la pancita Entonces ahí es cuando Vienen diferentes técnicas De porteo Que te permitan Llevar a tu portabebé ¿No? Lo mismo también Puedes portear con fular Pero pues no vas a hacer No vas a hacer La terminación del nudo También sobre la pelvis O sobre la pancita Si no haces otros nudos Que van dirigidos Por ejemplo A terminarlos De forma De forma elevada O una bandolera ¿Verdad? También funcionaría En ese caso O una bandolera también Por ejemplo ¿Existe alguna restricción Para que un bebé Sea porteado? Sí hay restricciones Pero por lo general Todos los bebés O sea Tienen que ser restricciones Muy puntuales Y que comprometan Su salud ¿No? Podemos ver niños Con hipotonía muscular Que son porteados Niños prematuros Que son porteados Aquí resaltamos Es el contacto Que se les está brindando A ellos Pero son Son muy pocos Los casos En los que un bebé No pueda ser porteados Y esos casos Son en los que Se corra en riesgo Su integridad Y su salud Ah, ok Cuéntanos Más o menos Como Para las familias Que van a incursionar ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué Deberían portear A sus niños? Más que las ventajas Y esto es más como ¿Por qué Atrevernos de nuevo A hacerlo Y dejar de lado Un poquito más Estos coches Los paseadores Y pues demás objetos? Uy, bueno La más importante Yo aquí le meto El corazón de mamá ¿No? Sí La sensación De volver a tener A tu bebé Tan cerquita A tu corazón De poderlo oler Es única Tan pronto Nacen ellos Suena 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 chistoso ¿No? Para algunas familias Pero Pero nosotras Extrañamos Tenerlos en la panza Sí Y Y volverlos A tener Tan cerquita Es algo maravilloso Es algo único Además Porque Aparte De todos los beneficios Que ya mostramos O que ya mencionamos Ellos Por medio del porteo Les permitimos Conocer el mundo A través de nosotros ¿No? Y qué mejor Que conozcan el mundo Tal y como es A través de sus padres De sus cuidadores principales Por eso también Uno de los beneficios También que se me ha olvidado Mencionar Es eso Que los niños Que son porteados Activamente Tienen un mejor Desarrollo lingüístico Porque tú Estás hablando Todo el tiempo O sea Como porteador Estás hablando Todo el tiempo Y ellos van asociando Lo que van escuchando Con las diferentes Situaciones Que ocurren A su alrededor Y te quería preguntar Diana también Dunia Perdóname ¿Cómo son los cuidados De un portabebé? Digamos De un fular elástico ¿Cómo debo lavarlo? Digamos De todos los portabebés ¿Cómo es el cuidado De cada uno de ellos? Depende de la marca Del fabricante Nunca En todas las referencias Usar suavizante Porque los suavizantes Dañan las fibras De los textiles Con los que han sido Elaborados Cuando son Lavados En lavadora Aconsejamos Que los metan Siempre en una mallita Y ciclo suave Y Por ejemplo En el caso De los fulares Que son artesanales No colgar No colgarlos Sino Secarlos En horizontal O sea Que los ponga Sobre una superficie Lo mismo Para no dañar Las fibras De estos En el caso De las mochilas ergonómicas Y de las anillas También se aconseja Meterlos en unas mallitas O en unas fundas Para que Los broches O las anillas No golpeen Contra las paredes De la lavadora Por ejemplo Pero depende Mucho del fabricante Un portabebé Puede ser Reutilizado Es decir Yo tengo Una Un fular elástico Y No sé Quiero Ya completé Los nueve kilos De mi hijo Pero ya no sé Qué hacer con él Entonces Tengo una amiga Que tuvo bebé hace poco Se lo puedo donar Es preferible No hacerlo O sea Puedo reutilizarlo Digamos No Un fular elástico No se debe heredar Porque a medida Que Que se va usando Va perdiendo Las propiedades Las propiedades De la tela Entonces un fular elástico No se debe heredar Y los demás Diferente Diferente A lo que sucede Con la bandolera Con el fular Con las mochilas ergonómicas O sea Tienen una Una vida útil Demasiado larga Muchísimo Ok O sea Si lo podría hacer Digamos Con los dos portabebés Lo puedo Reutilizar de nuevo Con otro niño Pero las elásticas Preferiblemente no Porque pues Pierden la elasticidad Que es cuando Vamos a tener Complicaciones Con nuestros niños De ajuste De cuando uno camina Vamos a tener que ajustarlo Más seguido Ya no va a ser Tan cómodo Para el bebé Tampoco va a ser Tan cómodo Para la mamá O para el porteador En este caso También Digamos Si mi niño No ha completado Todavía sus nueve kilos Un ejemplo Pero cuando uso Un folar elástico O un folar rígido Y siento que Él se me va Como descolgando Esto me está indicando Uno Que lo amarre mal O dos Que el niño Que el niño ya está Pesado Para este folar Sí Correcto Que falta ajuste El ajuste Es eso Que te faltó Que te faltó Tensionar De acuerdo al nudo Que estés elaborando Y en el caso puntual De un folar elástico Que ya es hora De hacer cambio De hacer la transición A otro sistema De porteo Ok Bueno Dunia Muchísimas gracias Por acompañarnos De verdad que Esperamos que Todas las mamitas Papitos Abuelos Tíos Que nos están escuchando Se animen a portear También se nos olvidaba Mencionar Que la distancia Que debe estar el bebé Del porteador Es como un besito ¿No? Sí A la altura de tus besos Debes bajar Tu quijada O tu cabeza Y poderle dar un beso En la frente Con facilidad Esa es la altura Indicada La que debe estar un bebé Y que su cabecita Vaya también como de lado Que no vaya pegada Al pecho Que su quijada No esté pegada Mucho como a su pechito Pues para evitar Que haya una asfixia Y pues de más complicaciones En el proceso de porteo Sí Correcto Para no Para no generar Una asfixia posicional O postural Muchísimas gracias Dunia De verdad que Es un gusto De nuevo Tenerte aquí En nuestro programa Escuchar todas tus Recomendaciones Todo tu conocimiento Para nosotros Es supremamente importante Tuvimos un pequeño problema Con la comunicación Con Ángela Cruz Pero bueno Sé que nos estará Acompañando de nuevo En otro programa Dunia Muchísimas gracias Por acompañarnos Que tengas un excelente Lunes festivo Y un inicio de mes A ti A ti Priyanka Muchísimas gracias De nuevo Por esta invitación Gracias a las familias Que nos están escuchando A las familias Que portean Y tenemos un trabajo Muy muy grande Y es que Replicar este mensaje A muchas Muchas personas Dunia ¿Dónde te podemos Encontrar? Me pueden contactar Vía WhatsApp Al 310 561 6070 Muchísimas gracias De nuevo Entonces Bueno Nos vamos Con los tips De Priyanka Recuerden que Esta sección Ha sido patrocinada Por Aupando Collares de lactancia Aquí encontrarán Los mejores Y los más novedosos Collares de lactancia Y dentición Estos son nuestros tips En SOS Mama Los más novedosos Los más novedosos Los más novedosos Bueno Primero Busca una asesora Del porteo Quien es quien Te va a ayudar A escoger El mejor Portabebés Para ti Y tu familia Las necesidades Que tú Tienes Busca una marca Reconocida Y recomendada Para evitar Caer de pronto En estos portabebés Falsos Que pues están Ahora como Muy de moda Y no lesionar A nuestros niños O lesionarnos A nosotros Lleva Trata de llevar Todo el tiempo Posible En un portabebé A tu hijo Los beneficios Que son Para ellos Y para nosotros Como portadores Son bastantes Y supremamente Importantes Para el desarrollo De ellos Y nuestro Apego Hacia nuestros hijos Y el apego De ellos Hacia nosotros Un apego Seguro Y finalmente Disfruta Disfruta De portarlos Disfruta De compartir Con ellos Estos momentos No va a ser No va a ser Mucho El tiempo Que vas a poder Tenerlos pegaditos A tu cuerpo Y a tu pecho Cuando crezcan Ya Ya será Tarde Les mandamos Un abrazo Muchísimas gracias Por acompañarnos De nuevo En nuestro programa SOS y mamá Les deseamos Un feliz lunes Festivo Que tengan Un inicio De mes Estupendo Les damos Las gracias También A radio Beats En Argentina Que nos está Escuchando En estos momentos También saludos Allá A todas Estas mamitas Argentinas Que nos escuchan Y también Un saludo A nuestra patrocinadora Aopando Collares de lactancia Donde encontrarán Todos los Collares Más novedosos Y Pues Súper chéveres Para nosotros Para nosotras Y para la dentición De nuestros bebés Bueno Recuerden Seguirnos En nuestras redes Sociales En Instagram Arroba SOS Mamá Call En Facebook Como SOS Mamita Colombia Y en Twitter También nos encuentran Como Arroba SOS Mamá Guión Guión Bajo También Los invitamos A escuchar Los lunes A las 8 De la noche Todos los apasionados De la música Está La hora Errante Y los miércoles A las 8 De la noche Por 306 Radio Podrán Escuchar Fútbol Libre Para los apasionados Del fútbol Y ahora En mundial Nos escuchamos De nuevo El lunes A las 10 De la mañana En www.306 Radio La radio Siempre joven Un abrazo Aquí termina SOS Mamá Los esperamos Todos los lunes De 10 A 11 De la mañana Con los mejores Consejos Para ti Por 306 Radio De la mañana Te angustias Cuando tu bebé Juega con tus joyas En las tomas De lactancia Esto ya no es un problema Aupando collares De maternidad Están elaborados En silicona alimentaria Libre de sustancias Tóxicas Que los hace seguros Para que tu bebé Pueda morder Y así aliviar Las molestias De la dentición Un collar Que será El accesorio Preferido De mamá Y el juguete Preferido De bebé Durante el portero Para conocer más Síguenos en Facebook Como Aupando Collares Y en Instagram Como Aupando Collares O escríbenos Al whatsapp 320 965 1012 Haz tu proceso De lactancia Más divertido Con Aupando Subtitulado 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 Subtitulado